Vamos a ver cómo podríamos diseñar los materiales del set interior. Para hacerlo lo que tenemos es el set interior, todos los objetos tienen el mismo material gris y tienen una iluminación, claro sin iluminación no podríamos hacer materiales. Tienen la iluminación general del set interior que vimos en la unidad de iluminación. Lo que obtenemos es esto y si queremos darle un poquito más de exposición. Lo tenemos en automático, podemos darle un poquito más de exposición que entre más luz en la cámara. Y yo creo que así entre 6 y 7 podría estar bien, vamos a poner 6.5. Esta sería nuestra cámara con esta exposición y tenemos esta iluminación. Y con esta iluminación podemos empezar a diseñar materiales. Para diseñar materiales lo que necesitamos es una referencia. Podemos utilizar esta. Esta podría ser nuestra referencia. Porque aquí podemos ver bastante bien, tanto el hormigón de las paredes, el expositor, que parece ser un metal. Aquí tenemos varias armaduras. Aquí tenemos varias armaduras. Mark 1, Mark 2, Mark 3, que quedó dañada en la lucha contra Iron Monger en esa pelea. Mark 4. Y las sucesivas armaduras. Y las sucesivas armaduras. Podemos ver la plataforma también. El metal de la plataforma. Se ve bastante bien. Podemos ver el suelo. Vemos que es parecido al hormigón de la pared, pero parece que está pulido y tiene más reflexión. Tiene más reflexión. El material del suelo podemos hacerlo a partir del material de la pared con más reflexión. Aquí también podemos ver la plataforma. En realidad son pocos materiales. Es el material de la plataforma, el material del suelo, el material de las paredes. Y este material del expositor de las armaduras. Pero nada más. Tiene poco más. Este metal, este material autoiluminado, que va a ser muy parecido al material autoiluminado de la armadura. Y con esto lo tendríamos. Y con esto. Y con esto. Entonces usamos. La bi Costa. Y con esto. Y la bi Gran commonly. Y es la bi Perry. Y con esto. La biLook… Y con esto. Y con esto. Y con esto. Gracias por ver el video